¿Qué tal mi gente? Tenemos información de última hora sobre el estado de Kate Middleton y además se habla en un medio digital, en este caso lectura, de que Meghan Markle y ella están condenadas a entenderse. Al final yo creo que sí, yo creo que dos personas que se entienden, o se entendían, mejor dicho, se entendían hasta no hace mucho, no vas a encontrar muchas personas que entiendan tu idioma y que además vivan la misma circunstancia. Porque bueno, aunque haya muchas famosas que ganen mucho dinero, tengan mucho prestigio, tengan mucho lujo, es cierto que ninguna tiene el rango de princesa o de duquesa o de condesa y que estén más o menos, entiendan que están coartados un poco por la casa real. Es verdad que Meghan Markle ya no está viviendo esa etapa y que vive un poco más con Harry, un poco más libre, pero se está hablando de que van a volver. De hecho, en el día de hoy, que como sabéis, en miércoles sale en la portada, se está hablando en el Ola y en muchísimas exclusivas que se están dando, tanto aquí como en The Sun y en The Mirror, y se está hablando de eso. De que va a haber un acercamiento, o que está ya habiendo un acercamiento entre Harry y Meghan Markle a la casa real británica. Así que mi gente, si os parece, comenzamos. Bueno, más importante me parece la última hora sobre Kate Middleton, pero eso lo vamos a dejar para los últimos minutos del vídeo, tampoco voy a extenderme demasiado. Y es que según titula lectura, el contenido de la llamada de Meghan Markle a Kate Middleton en su peor momento. Meghan Markle habría propiciado un acercamiento con su cuñada Kate Middleton en estos momentos tan difíciles para la familia real británica. Bueno, como veis, es que la relación que tenían hasta el año 2018, anterior al 2018, cuando tuvieron esa bronca en una boda y tal, era excelente. O sea, es que era increíble. Y pasaron de ser prácticamente algo más que cuñadas, prácticamente amigas. Fijaros que es lo que os digo antes, ¿no? Al principio del vídeo. ¿Qué persona te va a entender mejor que una persona que está en el mismo rango, que está viviendo la misma situación que tú? Que habéis pasado de tener vuestros respectivos trabajos, en el caso de Meghan Markle, la actriz y tal, a de repente entrar en una casa real y vivieron lo mismo. O sea, vivieron la desconexión, le quitaron el teléfono móvil al entrar a Meghan Markle, lo pasó bastante mal, se habló de ella, bueno, muy encerrada y muy protegida. No, no, esto lo puedes hacer, esto no, muy en el sentido de que no podía tener la libertad que tenía cuando era actriz y cuando era una persona de la calle, ¿no? En este caso, pues claro, qué mejor persona que después de varios años viviendo esto, Kate Middleton, entra a Meghan Markle como novia del príncipe Harry. Y ahí es cuando ella se encuentra como, oye, pues tengo a alguien en quien también poder confiar una amiga que le puedo contar de todo y que no lo va a ir contando por ahí, ¿no? Bueno, cualquier enfermedad una a la familia, aseguró el príncipe Harry en una reciente entrevista a ABC News cuando la prensa británica llegó a tachar de imposible la reconciliación de los duques de Sasse con la familia real británica. La enfermedad de Carlos III y Kate Middleton podría cambiarlo todo. Ha sido el diario The Mirror quien ha hecho público el último acercamiento que Meghan Markle habría propiciado por su cuñada. Al parecer, la actriz habría llamado por teléfono a Kate Middleton para interesarse por su estado de salud después de la misteriosa operación abdominal. Y es que esto sí que es una información de última hora. No sabíamos si Meghan Markle se había preocupado por su cuñada, si por medio de Harry sabíamos que había ido al Reino Unido a ver a su padre. Y evidentemente, pues bueno, en alusión, Harry va un poco en nombre de los dos, me imagino. Pero en este caso no sabíamos si Harry o Meghan se habían puesto en contacto o con William o con Guillermo o con Kate Middleton, parece ser que sí. Meghan hace el primer movimiento para la reconciliación con Kate después de su desencuentro. Titula el medio británico, artículo en el que ya hablan de una posible reconciliación entre ellas que de ser cierta lo cambiaría todo. Desde la mencionada publicación inciden en que Meghan apoya por completo a su marido y le desea lo mejor a la familia real. Yo creo que el dinero que estaban, también os digo una cosa, el dinero que estaban ganando antes con esa asignación, es verdad que tenían una vida un poco más acotada, pero eran los segundos, con lo cual el hecho de que Harry y Meghan Markle, digamos, sean los siguientes en el escalón, después también evidentemente, obviamente, de la sucesión de los hijos de Guillermo, evidentemente esto le da, digamos, lo que aquí se llama infanta, ¿no? Infanta, infante, infanta Elena, infanta Cristina, digamos que realmente tienen una vida más tranquila al no ser los que comandan el reinado ni el principado. Entonces yo creo que ahí podrían volver, ganar su buen dinerito, hacer sus actos benéficos, llegar a un acuerdo de cuántos actos oficiales, cada cuánto tiempo, qué tipo de actos oficiales son de los que se encargarían, los religiosos, los, yo qué sé, los actos oficiales sobre cultura, en fin, todo este tipo de cositas, y creo que podían estar bastante bien, y visto lo visto, creo que todas las monarquías necesitan de todos sus miembros que estén a tope, porque al final son representantes del país, ¿no? Bueno, además una fuente cercana al matrimonio habría revelado que la estadounidense ha animado a Harry a mantener el contacto con su familia en estos difíciles momentos, es decir, que ella estaría apretando al propio Harry a, oye, te tienes que llevar bien con tu familia, no le hagas ese feo, estás mal, llévate bien con ellos, quiero que tú seas feliz, evidentemente en estos dos años, dos, tres años que llevan en California, entiendo que también habrá pasado Harry por malos momentos, de pensar, oye, yo con mis hermanos, éramos uñicanes, jugábamos muchísimo, oye, mi padre, se habrá portado mejor o peor, pero es mi padre, me ha cuidado bien, tal y cual, en fin, y habrá pasado esos momentos de, oye, un cumpleaños sin ellos, unas navidades sin ellos, días importantes sin ellos, y eso sí que seguramente se lo habrá comido Megan Markel. Si bien Megan ha sido la encargada de dar ese primer paso, al parecer Kate habría recibido este gesto de buena gana, hasta el punto que estaría dispuesta a olvidar el pasado y propiciar una reconciliación, eso sí, no se entrometerá en los asuntos de hermanos, yo creo que esto es lo principal, yo creo que ni Kate ni Megan deben, pero ya no porque sean Kate y Megan y sean duquesa y princesa, sino porque creo que unos cuñados y unas cuñadas no se deben de meter en las cosas de los hermanos, podemos, al final es verdad que sin querer te cuenta tus problemas tu mujer o tu marido, y bueno, puedes aconsejar, pero meter ya no lo veo. Bueno, sea como fuere, esto parece la oportunidad de oro para dejar a un lado las desavenencias y estar juntos en estos momentos tan delicados, sin duda una noticia que hará muy feliz el regreso, perdón, que hará muy feliz al rey Carlos III, quien sigue inmerso en el tratamiento contra el cáncer. Bueno, se pregunta a lecturas si están condenadas a entenderse, yo creo que sí, vamos a ver qué es lo que dicen, pero yo creo que sí. Y yo creo que no sería tampoco muy complicado, simplemente hay que acercar posturas y tener voluntad de entendimiento. Estaban llamadas a ser las cuñadas perfectas, casi hermanas, lo he hecho al principio del vídeo, sin embargo, lejos de crear un fuerte vínculo entre ellas, pronto empezaron a surgir las primeras rencillas, una supuesta rivalidad y celos que dinamitaron su relación y terminó con Meghan Markle fuera de la familia real y con Kate Middleton como la gran triunfadora. Aunque creo que ella no lo sintió así, simplemente que hubo un feo gesto por parte de Harry y Meghan de hacer un documental Netflix hablando peches sobre ello y dudo mucho que Kate Middleton se alegrase de que salieran de la casa real. Simplemente que, bueno, había sido un feo para ella y se quedó sola porque realmente yo sé que Kate Middleton, bueno, sé por lo que dicen los medios ingleses, está deseosa de volver a tener la misma relación con Meghan, pero para ello Meghan tiene que dar ese paso. Lo está dando, pero tiene que pedir disculpas tanto privadamente como entiendo que públicamente, porque todo lo que se hace en público se debe de arreglar en público. Esto lo aprendí hace mucho tiempo y es así. Tú hablas peches de mí, tú me tienes que pedir perdón públicamente. Oye, que a lo mejor te digo yo, no hace falta. Ya está, olvidado, pero sí que es cierto que no estaría mal. Bueno, desde los duques de Zazes se mudaron a Estados Unidos y empezaron a señalar a la familia real de todos los males. La comunicación con los príncipes de Gales ha sido nula. La última vez que Harry y Meghan coincidieron con Guillermo y Kate fue en el funeral de Isabel II en septiembre del año 22. En ese entonces tuvieron que hacer de tripas corazón y mostrar una cordialidad que no existía por la memoria de la reina. Evidentemente, pues bueno, hay que hacer un poco de teatro y de show en algunas ocasiones, pero eso es lo lógico y lo habitual, ¿no? Cuando están forzados a verse en tu funeral o en algo así, evidentemente. Cabe recordar que la reciente visita de Harry a Reino Unido tras el anuncio del cáncer a Carlos III fue en solitario y el duque de Zazes apenas estuvo 24 horas en Londres, tiempo en el que no se encontró con su hermano y su cuñada. Lo cierto es que Harry ya cuenta los días para volver a casa, así lo revelaba él mismo en una de sus recientes apariciones públicas. Y es que a pesar de la distancia, el joven está al tanto de la evolución no solo de su padre, sino también de Kate Middleton. Y ahora sí, mi gente, como prometí, vamos con la última hora del estado de salud de Middleton, un mes después de la cirugía. Y si habéis llegado a este punto del vídeo, me gustaría recordaros que le deis un like, la campanita es importante para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos. Y continuamos, y es que según dice lectura, un mes después de pasar por quirófano, el hermetismo en torno al estado de salud de Kate Middleton es máximo, es decir que poco se sigue sabiendo, más allá de suposiciones del Crohn, de bulimia nerviosa o de que la operación salió o no salió bien. La última información oficial que se tiene de ella es del día de su alta hospitalaria, cuando el comunicado adelantó que la evolución de la princesa de Gales era satisfactoria. Desde entonces, Kate se refugiaba en casa de Adelaida Cotech junto a sus tres hijos, junto a ella un equipo de dos enfermeras que han estado pendiente de ella de día y de noche. Hay que recordar también que la madre y la hermana se estuvieron encargando de ella en Adelaida Cotech bastante tiempo, las cosas como son. Hace solo unos días, y por supuesto en el hospital, la princesa se mudaba con toda la familia Sandringan, apoyando, aprovechando las vacaciones de George, Charlotte y Luis, gesto que reflejaba que se encuentra mucho mejor, evidentemente, para hacer un viaje y querer moverte de tu segunda residencia, porque algo mejor se debe de sentir, imaginamos. Eso sí, no será hasta pasada, la Semana Santa, cuando volvamos a ver a la mujer de Guillermo en un acto público, así que, mi gente, sigue habiendo hermetismo absoluto con respecto a Kate Middleton y bueno, estaré al tanto de cualquier novedad. Recordaros que en InfoInfluencer también estamos siguiendo estos temas, estoy subiendo contenido totalmente nuevo. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.